¿Suscríbete al canal? ¡Vamos a arraigar y va! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡La Creta! ¡Qué loco! ¡Se arraigó un poquito! ¡Espera! ¡No tiene que ser ahí! ¡Sí! ¡Que de ahí viene! ¡Vamos ahí todo! ¡Ya está todas! ¡Que de ahí está! No, 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 no. ¿Para qué es la manera? ¿Pasa por ahí? Dale en el medio, en el medio, en el medio, mira si te pico. Vamos a ver, viña, rompiendo agua. El helador, si ve. Esto no llega tan suave ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Luis! ¡Está enganchado abajo hoy! ¡Está enganchado abajo a mí! ¡Está enganchado! ¡Vale! 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 ¡Quedó! ¡Para atrás! ¡Que le dé para atrás a Luis! ¡Que tenga enganchado adelante ahí! ¡No! ¡Ya le pasó ahí! ¡Vale para atrás ahí, Luis! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué problema ahora ahí, eh! ¡Dale por Emel! ¡Javier Viña! ¡Le da con todo! ¡Vale! ¡No! ¡No le digas por leque! ¡Ese es por leiriga! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya va a pasar! ¡Ya! ¡Ya va a pasar! ¡Ah! ¡Cred! ¡Viste! ¡Viste como dice el pasaje! ¡Ya les fuimos hoy que nadie! ¡Ah, sí! ¡Yo dije! ¡Para no lo vamos a meter por ahí! ¡Para ahí! ¡Ah! ¿Tú me vas a ver ahí? ¿Qué pasa? ¿Tú me vas a ver ahí? 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 ¿Tú ya has visto que hay tejido ahí? ¿Ya te río? ¿Ya vamos a ver el otro día? No, porque ahí bloqueado el otro que no entró Este iba a coger lucha ahí ¡Soyota! 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 Ay! ¡Soyota! Esta duro No, no está bloqueada Aquí está bloqueada ¡Ey! Está bloqueada aquí Hasta atrás Ya, ya, ya Juan Carlos Ahí esta bloqueada esa lández. A la ataraz. Ya, pues le da duro. Vamos a winchaylo de una vez. Eso es branca. Ya me hemos pasado los Toyotas. No la hagas. Ya me la robó toda esa. Tu veina. Pues ya lo hagas. Ya chulo. Vamos a bloquear adelante. Ya va, son los grandes. Saque a winchay, que saque a winchay. Que no te incente. Ven, ven, ven chulo. Vamos a darle. Juanca, deje esa vaina ahí. Tiene problemas los bloqueadores de él. Porque están disparando. Es vialante. Coño y si yo me da pena contigo. Que le saque a winchaylo de aquí. No, no. Dile que sale pa'lante. Pa'lante. Que saque a winch aquí. Que saque a winch aquí. No, no. Esa Toyota está coño. Esa Toyota ahora. Esa Toyota ahora. Pueblo aquelante. No, no. No hay que dejar que a winchay haga su trabajo. ¿Por qué ves a la tinta le pone la quinta rueda ahí? No lo mueve. Ya se está tranquilo. Ya te queda. Ahí también. Eso es bueno. Ya hay, Juanca. Tú sales, ya. Juanca, ahí ya. Añále. Cristian de Coneza los chulos. Esa Toyota es buena. Juanca. Eh. Esa Toyota loco. Esa Toyota loco. Esa Toyota, loco. Esa Toyota loco. ¿Mueve, Winchay? Tú no me paro nunca, no. ¿No viste uno muchacho? ¡No, no, no! Yo voy a hacer una página que se va a llamar... ...Pero no se olvidó. Se va a caer mucho. Va a dar a Dios ver las cuevas. No, no, no. ¡Abre que vaya así! ¡A lo que va! Tiene un sonido y vea luz de atrás. ¿Atrás? Cuando hay hielo, pésalo. No lo agarre por ahí, por el cambio. ¿Cómo se llama? Subió. Claro, él subió solo. Subió solo. ¿Quién viene ahí? Esa es la quinta rueda de él. Yo no fui yo. ¡Déle, doctor! Allí que tenemos cuarto gastado, este hombre. No, hombre, no tiene problema. Es como la estuca que maneja ahí, doctor. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¿Dónde va? La careta. Esa es la pieza que yo tomo. Yo se había desprendido. No, hombre. No, hombre. ¿Qué es eso? ¿Cómo que sonó un... Un cráneo? Subió, a tener un cráneo. No me critica al hombre. ¿Qué pasa? Creo que yo no lo estoy criticando. Y el colatero. ¿Cómo lo viene el wey? ¡Papá, no! ¡Viene el... El gato está volando, el gato volando, el gato volando.. El gato me está bloqueando El gato me limaron la suya El gato me limaron la suya El gato volando, el gato volando Cuaça, cuinche, 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 de una vez aprovecharon, que lo subieron y copiloto, y copiloto, y copiloto ya lo puedes hacer, y copiloto ese si es malo, ese es muy bien si, dime a este le pusieron pues el diferencial diarante de toyota si, no, no, de patrón pues no, de patrón chulo pues si, como pusiste el diarante el bloqueado diarante, bien ¿eh? ay esos peyes tan chulos blanque 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 chulo pues yo no lo he visto de verdad que no ahora que lo veo blanque chulo 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 No, 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 se lo engrollaron, man. Están en esta barna roja. Allá, allá, allá. El gato por la bola. Está volado, el gato. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, gato. Aguanta. Aguanta. No, no, no. No te subas. No te subas. No. Aguanta. 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 No sube la paginita esa. Él no va a pasar. Él no va a pasar. Él no va a pasar. Los rompe y él no pasa. Quítese de ahí que viene. No lo pasa, los rompe. Él va a caer directamente. Acaba la cámara. Él no sube ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Que yo pagué. Ahí no sube ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Que yo pagué. B.I.P. Vamos a ver. Oye, le hacen un camino ahí malo. Sí. Muchachito de la cámara, que se quiten de ahí. Que no es peligro. ¡No lo van a matar! ¡No lo van a matar! ¿No lo van a matar? No es peligro. Sí, no lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar como Graciano. Ahorita arrancó. Ahí ve, ahí ve. ¡Ven ya! ¡Wencha! ¡Wencha! ¡Ay, bello salud! de tránsito de grabación para ver si lo ves con el crimen ¿Eso es por qué se está aquí abajo? ¡A la canción! ¿Eso es por qué se está aquí abajo? ¿Por qué se puede, no? Dile que no se va por ahí ¿Eso es Japón? ¿Eso es Japón? ¿Eso es Japón? ¿Eso es Japón? Bueno, ¿Eso es Japón? ¿Eso es Japón? El reto mío va cuando yo saque el mío, a ver si es verdad que... ¿Eso es lo voy a grabar yo? Hay un Toyota que está más bueno aquí en el Chihuahua, ¿el que sí? El problema es que se ataja ahí. Es ahí que se ataja ahí. Oye, mocano, mocano. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Lo voy a romper. Es la última ya. Ya voy, ya voy. 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 ¡Ey! Ya le den. ¡Ey! ¡Ey! Que todo el mundo callado, ¿eh? ¡Ey! Tú lo haces así. Mira. ¡Vamos todos para abajo para quienes pueden subir! ¡Ey! ¡Ey! Ju, sir. ¡Maldito velo cual! ¡Las servís. ¡Ey! ¡Hey, ey, ay! Lleva adelante, llevado Pero no importa Yo tu arriba Yo tu al lado de mis competidores Ese es mi presidente Ese es mi presidente Mierda, cuando yo vuelve para atrás yo lo quitaré el bloqueo No vayas en el bloqueo No lo leíte bien Oye, es muy maldito No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Esa es mi gente Olivares Cueva, fue, fue Cueva, fue ¡Estoy en cara, donde es?! ¡Fue, fue, fue! ¡Estoy en cara! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! Esa es Esa es Esa es Es muy transparente lo que es gasolina. El samurái, si tiene hilo que está, para jalarlo. Oye, cuando este niño estaba ahí, se paraba. ¿Tú lo firmaste? No, yo te grabé el video, el video te grabé. ¿El video? ¿Lo grabaste en esa? Sí, en video. Yo grabé los dos, el más chiquito fue el más grande. Es inesperado. ¡Uhhh! ¡Dale, coño! ¡Que se venísen! ¡Que se venísen! ¡Que se venísen! ¡Oye, loco! ¡Yo me paso! ¡Yo me paso! ¡Y esto, un poquito! ¡Ven a ver el diablo de mis padres! ¡Y eso! ¡Ya más tengo gente de calma y te sacojo! ¡Es un muerto seguro! ¡Oye, dáselo! Es que es un hinchado de trabajo. ¡Un litro! ¡Un litro! ¡Pásalo por abajo! ¡Ves! ¡Pásalo por aquí! ¡Ves! ¡Mira por abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Luis, vete a mi la cosa. ¡C***! ¡Vamos, hombre! ¡Pero eso es suave! ¡No, no, no! ¡Despec a mi la verdad! ¡Wow! ¡Ya! ¡No se ve nada por después! Se quedó el doctor. El presidente está subiendo, subiendo el presidente, dando la escasebra, subiendo. Si yo le pido a alguien saliendo, si le da dinero por su colchón viejo, aluminio y camina. El presidente está subiendo con su asmolta. ¿Y qué fue? ¿Bloqueó ahí? ¿Se vio sencillo? No. Chacho atrás, eh. No, le vas a ir a la tango. Teníamos el cocheador de la tanga, a ver si yo lo toco. Oja, lo toco. No, 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 no. Pasó, ay, qué pasó, ay. No, 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 no. Está suelta la tierra. Está dándole pa' con el que no se sube, porque dice que lo está acelerando mucho. Es un mitad de gracia, es así, para. No lo hace mas. Es muy bueno. Ahora viene un Toyota a dañar la ruta. jajajaja salen 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 al médico en la zona con su amigo Sí, tenemos todos los cuartos del mundo, más 20 pesos gastados. ¡Luis! ¡Hasta aquí! ¡Luis! ¡Puera, deja! ¡Súbelo! Venlo. ¡Dale ahí, coño! Ahora se le roba, ¿eh? ¡Dale, Peralta, eso! ¡Dale, Peralta! ¡Dale, Peralta! ¡Uy, está golpeado atrás! ¡Está agarrando, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Dale, para, para, para! ¡Acelera, le ganamos el acelador! ¡Dale, Peralta! 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 ¿Puedes ponerlo ahí? ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Dale León! ¡Ja, ja! ¡Leones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Có está det намướan? ¿Qué te vas a llevar? ¿Dónde lo cruz? ¿Qué quedo? ¡Qué hipo! Esa es otra guagua, esa no es la misma. ¿Y qué le pasó ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, caramba Mierda, caramba ¡Hey! Sí, estás rotas Mierda Ya lo sube, mira Mierda Ahí se ve un problema Dale el revés A darle Ahí, ya Coño, que no está bloqueando una goma, está roto A darle Dale, dale, dale Saludos allá Viene bloqueado Cuidado, ven para acá No, no le da el paso No le estoy diciendo No le da el paso No le da el paso Eso está bueno, esa vaina Santísimo Ahí es La caneta La más chiquita de la caneta Sí, mi subeche Este le va a dar mucho para atrás para adelante Pero si es así, zanja para los dos lados cruzar No le da dos canellinas Primero, son tres pasos la caneta Sí, pero el FJ dejaba en un burro así, de las cretas Eso luego, ahí pasa No, ahí, con las cuatro gomas Acelerese Sí, mira Ahí está Ahí está ¡Alejo muchacho! No me asumió No me asumió No, ya está fácil Vi en el arreglo Pino ha visto allí Pino ha visto allí Es como que trabaja allí ¿Qué no? ¡Ah! Este es La aguja ¡Uepa coño, coño! Que vino, ¿no? Que no Cinco veces Ahí también No 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 Aprendiste, coño a manejar Te voy a dar el título Jajaja Para eso Eso es lo que va a hacer Sí Cuidado, niño ¿Y quién fue lo que el caba se llega? Jajaja Cogió muchas alas, pues Jajaja Ay Jajaja Luis le puso como dos caballos del mal Don Diego Jajaja Jajaja Lo de Luis Es blanquí ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Beralta! ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! Peralta, te voy a tener que prestarle esa bollegua a Ernesto, de la suya. El presidente con sus puertas. El presidente. No, pe hay como más. No, pe hay como más que hay y queinos para lograr. levantando no vengo mucho miedo no vengo mucho miedo eso va vamos a seguir ahora vamos luego tenemos antes de que fuera la cámara esta bloqueando aquí es la auto que falta ¿Tenía nadie? Si, falta de doctor La acción, ¿no? La acción, ¿no? La acción, ¿no? Eso es lo que viene. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. El Toyota fue el mejor que usó por allá. No. El Toyota subió más fácil. Que va bien. Dale atrás, cabra! Oye, dale adelante que vamos al viaje. Dale adelante, para allá. No habla para allá, le avance, para arriba. ¡Vale! 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 Hay que comenzar a voltear. Hay que comenzar a voltear. Hay que comenzar a voltear. Está bien, pobre. ¡Ay! ¡Soyota! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dale pa'lante! ¡Para'lante! 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 ¡Quítate de ahí pa'lpapa! ¡Que se te paga de este lado! ¡Vale! ¡Que le ve pa'lante, cabrón! ¡Ay! Ya. Ok. ¡Para'lante! Espera'lante. ¡No me gusta' la idea ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Tenés que subió en la pantalla? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Va a romper, ahí sigue eso ¿Y por lo menos como ya vienes? Se cuadró allí, se mandó allá Es verdad suave... ...cayó en la rueda y no puede nada de patraca aquí es un chico déjalo, déjalo quien tanto es último? yo, Alejo tiene mucho bueno? Alejo hay con el gato no, no, y tu papá menos lingado eso es Alejo y mientras mas ruido hace mas brava se pone la cabela mas brava se pone mientras mas ruido hace está bien la maldición de la canela la maldición de la canela se vira ahí por aquí hay con el g por aquí hay un g se encuentra, se encuentra suave, suave, espérate la maldición de la canela la maldición de la canela una, dos, tres la maldición de la canela cuidado, cuidado con los pies ya ha subido otro maldición de la canela espérate jajaja un saludo allá un saludo allá jajaja cuidado, cuidado atrás entrega la yelinga y suba para allá sube esta parrilla la cabreita se lo ve que es el pecho estamos todos ven para arriba a ver si ya de todo la suya Alejo la liga va allá atrás en el brazo está mas fuerte ahí ya hay como sube una mira esta barra allá ya hay como sube una patira hasta con su velotiza pega vea un suficiente al llamado allá vees Vaaaaa x2 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 x3 x6 x3 ¿que mal que hace esta barra? a ti ya como suben un randres se verá se verá si ya no le sale 4 mil después si te subió bien para allá no chulo no uno randres es que suben así Si, sin presión atiende a ese otro, venga, sube pa'ca No hay que decirle Viña, sube así Quiero Viña Viña, no lloramos? Olito, ya estamos saliendo, vamos Estamos probando que estaba aquí Viña, ese es el proyecto Viña Ese es el proyecto Espera Olito Dos pedazos más, unos pocos y otros lagos Ustedes vienen diciendo desde allá que no van a coger la sangre Ustedes son suaves, Diego No, una valla Vienen ahora, vienen ahora Vienen ahora Vaya, pa'ca El hijo diciendo no vuelto a Montián a ver que estaba No la vía No hay que ver... Pa'que lado, suave, 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 pa'que lado No, de... Toto Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiere que haga pa' atrás! ¡Vamos a dar paso! ¡Esa lo sigue! ¡Metimos pañacillas! Pero cuando estábamos en el de... ...que amanecimos en junio... ¿Está con impulso? Sí, 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 sí... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esa el rango! ¡Puedazo de las... ¡Buenos impulsos! Lo tiene que todo bloquear, mami... Es que está... ...danguiana, ahora tranquila... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bloqueado a la... Otro chín, otro chín. Otro chín, una. Se lo desmontó. Se lo desmontó. Porque si tuviera, porque a una vez que la mamá no vale. No la quites ya que tú le dices un puestazo ahí. Se lo desmontó. Diego, eso no es para bien. Se la desmontó. Es cuatro a piedra, eh. Dale por aquí, ve. Todavía, doctor. Todavía. Vamos caminando, que estamos quejando. Por eso viene suavecito. Vamos a grabar, eh, doctor. ¿Qué es suavecito? Por el sonido viene sencillo, por el sonido viene sencillo. ¿Eso es grande? ¿Eso es tonto yo hasta allá después le pone jeroz? Ya sabe que era sencillo. Por el sonido ya yo sé que viene sencillo. Oiga, hasta tres va a marear, tres supuestos. Yo tengo un grande ahora. ¿Qué orangle tú tienes? Eres Diego. Oh, ¿ya? ¿Dónde lo pedió? Pregúntaselo a él. ¿Dónde lo pedió? Me ha comido eso sin acelerar, vea, vea. ¿Dónde lo pedió él? Pero mire, mire Paulino, mire. ¿Dónde lo pedió? Anda la mierda, Diego. Eso es allí, eso es allí. No, lo que pasa es que... ¿Con qué lo pedió Diego? ¿Por qué apuesta? Diego, pero dígale que... Diego, pero dígale. Que baje más, que baje más. Y métalo para allá, métalo para allá. Chulo. Se lo subís para a uno, se lo subís paraíto por ahí. Métalo para allá. Por cuál es el problema, porque me está atacando. Es que allá se va a hacer. Sele por allá, pegándole allá. Sele, sele, sele ahí. Sele, sele ahí. O menos, menos. Ahí. Por un ranga, ván. Lo que pasa es que el piloto no va a ayudar. Está trabajando en los brazos, Guapo, un orangre que hizo hoy un centro.